En otras informaciones, la ciudad blanca de Arequipa será escenario del Festival Internacional de Guitarra, el cual se llevará a cabo del 1 al 3 de agosto. Este evento contará con la presencia de músicos de Sudamérica, Francia y del mismo Arequipa. Isaac, con apenas 13 años, ya es un músico arequipeño reconocido cuando de tocar guitarra se habla, y sobre todo, porque aprendió a tocar escuchando a músicos arequipeños, él junto a otros artistas de diferentes partes del mundo, se presentarán en el X Festival Internacional de Guitarra. Me dedico desde los 10 años y me gusta tocar guitarra porque me gusta la música y los criollos. ¿Y qué le ofrecerías, tú como pequeño artista? Vals, criollos y arabís. ¿Cómo así te creció este gusto con tocar la música? Yo escuché a un guitarrista arequipeño y me gustó mucho su música y desde ahí me aprendí a tocar guitarra. El festival está enmarcado en las actividades de festejo de los 472 años de Fundación Española de Arequipa, un evento que se realiza por 10 años consecutivos y permite recibir en la ciudad a talentosos músicos del mundo. Bueno, es un festival de todos los géneros, variado, hay niños también representantes de Arequipa y como todos los años hemos tratado de traer novedades. Este año lo estamos dedicando a los niños y a la guitarra peruana también. Repito, en el Teatro Municipal los días 1, 2 y 3 de agosto, o sea pronto, desde las 7 de la noche y con precios populares. El evento se realizará del 1 al 3 de agosto a partir de las 7 de la noche en el Teatro Municipal.